Los que asistieron a la convocatoria, que juntos los campesinos de Chilac, los campesinos conscientes y los maestros del Consejo Democrático Magisterial, hicimos a la sociedad en general de la región de Tehuacán. El día de hoy, los maestros democráticos no podemos olvidar esta fecha tan importante. Precisamente, los compañeros que venían al micrófono durante el trayecto, mencionaron lo importante que fue el hecho histórico del 2 de octubre de 1968. Y efectivamente, cientos de estudiantes inocentes que exigían una mejor educación, no como la que ahora el charrismo sindical y sus paleros en las delegaciones siguen implementando y diciendo que no pasa nada. Así ahora, los estudiantes del Politécnico toman la estafeta y nos dan una muestra de lo que se puede hacer con organización y con dignidad. Y a los maestros democráticos, en los caminos que recorremos, nos encontramos con un compañero, pieza clave, de la defensa del Valle de Texcoco, el compañero Ignacio del Valle, que junto con los campesinos de Atenco tuvieron que defender esa idea de Fox de establecer en sus tierras que les querían pagar a 7 pesos el metro cuadrado para instalar un nuevo aeropuerto y beneficiar, como hoy Peña Nieto lo propone, a las empresas extranjeras para que puedan comercializar y acumulen más ganancias de las cuales no se llenan sus bolsillos a cambio de la sangre de los trabajadores de nuestro país. Y a los maestros democráticos verdaderos nos decía, me enseñaste a leer, me enseñaste a sumar, y ahora también me enseñaste a luchar, porque no todos los maestros tienen el valor de ponerse al frente de la lucha por la defensa de nuestros niños, niños que en los comedores que se van a gloria el Estado de estar impulsando, donde les dan como alimento varios días huevo en polvo, huevo en polvo que está hecho precisamente de los huevos que las gallinas tiran en esos espacios donde también las tienen martirizadas y ese huevo lo convierten en huevo en polvo para llevarlos a los comedores de las escuelas de las comunidades más pobres, para provocar en nuestros niños en el futuro el cáncer en una edad temprana. Esto lo debemos denunciar, pero los maestros no todos son capaces de hacerlo, porque tienen temor a que los corran, porque el que les habla por no aplicar la prueba enlace tiene dos años que me tiene castigado sin pagarme salarios, solo por oponerme junto con la comunidad a aplicar ese examen que todos deben saber, en el cual invirtieron millones de pesos para usarlo como negocio, se corrompió, se vendían copias desde los charros del sindicato, los del nacional, el seccional, y acá en la región había gente encargada de vender también esas muestras anticipadas para poder generar preguntas ya prefabricadas para que los niños contestaran y pudieran sacar elevado puntaje. Entonces, esa prueba se ha suspendido por las razones que nosotros advertimos de que no era justo que se aplicara un examen estandarizado. A dos años de nuestro cese estamos aquí y seguimos hoy en la lucha con el pueblo, ya no solo con los maestros, porque hay muchos desgraciadamente, a todos nos culpan de que somos unos flojos, ineptos, que no nos queremos actualizar, eso no es cierto. Quizás si nos pongan a algunos funcionarios del sindicato o de la SEP, acá a hacer un examen, son ellos los que reprobarán. Porque a nosotros como Magisterio Democrático nos interesa la preparación científica, nos interesa la historia verdadera, por eso estamos aquí. Si no todos los maestros estuvieran en este espacio, porque la historia se construye. Por eso, qué bueno que estén aquí todos estos compañeros a quienes llamamos, porque hoy es la construcción de la nueva historia. No importa la represión, que se convierta en cárcel, que se convierte en secuestros, que se convierte en asesinatos en este país donde se dice que la delincuencia disminuye, pero aquí mismo hay quienes sienten los estragos del crimen organizado, incontrolado, porque desde las esferas más altas están los verdaderos dirigentes del crimen organizado. Y basta con leer la revista Proceso con datos y cifras de las millonarias cantidades de dinero que funcionarios del gobierno federal y estatal han adquirido a través de este medio del crimen organizado y de toda la corrupción y de todo lo que pueden robar mientras están dentro de ciertos espacios políticos. Los cuales, por cierto, se promueven en las comunidades a través, como ya lo decían los compañeros, de despensas, de pagarles 100 pesos y su torta para ir a un mitin. Porque aquí, afortunadamente, no hay ningún acarreado. Aquí no hay tortas, aquí hay conciencia. Y eso queremos que crezca y que cada uno de nosotros sea reproductores de este proceso de construcción de organización verdadera, independiente, donde todos trabajemos en comunidad, en comunalidad, en colectivo, para crear nuestras propias condiciones de organización sin que ningún partido político venga a ofrecernos nada. Porque ellos nos ofrecen cuando andan en campaña y cuando están ya posesionados del cubil o bien están en una secretaría ni nos conocen. ¿O no es cierto? Bien, entonces, este es el proceso que tenemos que llevar de organización. Los maestros juegan un papel importante en este proceso. Los llamamos a los que por ahí están sentaditos y no quieren dar la cara porque tienen temor a que los vean los funcionarios de arriba, a que se juntan con nosotros. No pasa nada. Yo estoy aquí vivo. Cuando quieran nos quitarán la vida por defender lo que por derecho humano tenemos. Entonces, el trabajo del Magisterio Democrático es defender desde las aulas el bienestar de nuestros niños. Que los gobernantes no nos vengan a engañar. Desde los comités seccionales, los representantes sindicales que cobran nuestras cuotas, se enriquecen sin compasión, ver a los maestros que están como esclavos. Ustedes no lo saben. Pero hay escuelas en algunas comunidades de dos, de un maestro, de tres, de cuatro maestros. No son de organización completa. Pero ahí los directores tienen que trabajar con su grupo, planear lo que van a enseñar y en la noche, a medianoche, a las once, doce, revisar su correo para estar buscando información. Tienen que andar cargando sus archivos por si de un momento a otro les piden información. Y nadie de los charros del sindicato quiere decir eso. Porque al decirlo, estamos denunciando y estamos defendiendo la cuestión laboral de los trabajadores de la educación. Pero la reforma mal llamada educativa, que no es más que laboral y administrativa, por eso les comento el caso de los maestros multigrado, esa situación también con los consejos de participación social, al reformarse el artículo tercero y el 73, está generando que los padres de familia se hagan responsables de mantener las escuelas desde la compra de materiales hasta todas las demás necesidades. Involucrando a los niños para que ahora hagan rifas o vayan a ver quién noblemente les puede regalar un peso para que puedan mejorar sus espacios educativos. No lo podemos permitir. Por eso, juntos maestros y pueblo unido, necesitamos estar creando organización para detener esta situación. Hacen falta maestros en las escuelas. Yo voy a mencionar un caso porque en la región se dio el paro de la escuela primaria de la comunidad de Nativitas, donde no había director, es de organización completa y ni un maestro tenía que atender el grupo y también la dirección. Hay comisionados que toda la vida se le han pasado de sándanos sin hacer nada. Hace 30 años que conocemos a varios que están tanto en la SEP como en el comité seccional y ganando sueldos millonarios. No podemos permitir eso. No podemos permitir eso. Juntos padres de familia y maestros necesitamos organizarnos. Porque quieren, dicen, ahora sí, en aras de la educación de calidad, eso es mentira. No podemos desarrollar educación de calidad mientras no tenemos laboratorios, no tenemos equipos de cómputo que no pueden comprar los papás. Porque para mejorar la condición de nuestros alumnos, el gobierno necesita determinar salarios más dignos para los obreros, para los campesinos, para cualquier empleado. ¿Por qué creen que los estudiantes del Politécnico en más de 50 mil marcharon el día de antier? Y el día de hoy también lo están haciendo. Porque la reforma educativa abarca a todos los niveles prácticamente. Porque desde preescolar, primaria, secundaria y hoy, la bachillerato o preparatoria son parte de la educación básica. Pero vean, por donde quiera, se están construyendo escuelas privadas, edificios. Porque lo decíamos los maestros, en las marchas multitudinarias que hicimos aquí y en diferentes partes del país, se privatiza la educación. No lo permitamos. Pero la televisión, TV Azteca y Televisa y los gobernantes y la SEP se dedicaron a denostar, a desprestigiarnos, a decir que nosotros teníamos la culpa. Nosotros no intervenimos en la elaboración de esos malos libros de texto. Esos libros de texto, en algún grado, debían contemplar el momento histórico del 2 de octubre. Y lo borran. Porque así les dictan los gobiernos extranjeros que van a venir a explotar nuestros recursos naturales, los cuales se han entregado a través de la reforma energética. Entonces, por eso advertimos, no hay otra. Finalmente, lo único que le queda a cada uno de nosotros es la muerte, que nos la están dando paulatinamente con esa miseria que hay en los hogares. Por eso hacemos ese llamado, a que nos pongamos a trabajar en la organización independiente de los partidos políticos, que al final de cuentas el ejemplo es cuando crearon el Pacto por México, todos esos partidos que se dicen defensores democráticos y que respetan la dignidad humana y que por donde quiera son incapaces de detener la muerte de miles de ciudadanos mexicanos, desde niños hasta ancianos, inocentes. No es posible que esto se siga dando. Por eso, felicitamos el que estemos reunidos aquí ya como un frente que hemos venido desarrollando esta acción de organización de unidad y de apoyo en nuestras luchas comunes. Entonces, pues, llamamos a todos a que estemos al pendiente de las actividades que vamos a seguir desarrollando. Todavía estamos esperando. Hay muchos referentes. Esto que estamos haciendo está coordinado en todo el país. No estamos solos. No estamos aislados. Ya aquí está la muestra, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Nosotros trabajamos junto con la Coordinadora Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional Democrático en todo el país, desde Baja California hasta Quintana Roo. Y hoy, los charros del sindicato están atemorizados por esa efervescencia que hay. Porque hoy tendremos que estar planteando en la unidad de los maestros con los del Politécnico y con la UNAM. Este trabajo lo estamos haciendo ya. No podemos ir todos aquí hasta la Ciudad de México, pero hagamos simultáneamente las acciones que correspondan al llamado nacional. Porque ya no es por la situación personal de cada uno. Es por las futuras generaciones. Cuando yo les hablé del huevo en polvo, así como ellos, sabemos que los laboratorios extranjeros le venden a nuestro gobierno medicamentos para crear condiciones de enfermedad de todos los ciudadanos. Que primero, nos venden la comida chatarra por donde quiera, y observenlo, por donde quiera, en los 8 están llenos de comida chatarra para enfermar a la ciudadanía, y después, junto a los empresarios que tienen organizaciones internacionales y nacionales, nos vendan los medicamentos también bajos en su contenido para que la gente muera. Porque no nos ven a nosotros los ciudadanos, no nos ven como humanos. Nos ven como cosas, como mercancías, como ganancia. No nos creamos. Por eso, al servicio de los empresarios está la televisión, está la radio, en su mayoría, con excepciones escasas, que dicen la verdad. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que se dice. Porque si algo hay aquí, es que en México, los maestros en general, algunos cuantos habrá, pero aquí conocemos maestros violadores, maestros que se han robado el dinero. Pero eso, ¿saben quiénes son? Son los que están cerca con los gobernantes o con los charros del sindicato. Casualmente, eso sí se da. Son protegidos, pero los que se oponen verdaderamente, nos corren. Los que argumentamos por qué no estamos de acuerdo con la política educativa en el país. A eso, nos despiden, porque somos un peligro. No porque reprimamos a los niños, no porque les robemos, sino porque ayudamos a que su conciencia crezca, a que se liberen de todas esas ideas que la televisión está tratando de copar los cerebros para que tengan miedo nuestros niños, para que no protesten cuando vayan a trabajar a la empresa. Por eso, los del Politécnico protestaron, porque vean, en el Politécnico salían como profesionales ingenieros o médicos. Ahora, la reforma que les querían imponer como la reforma educativa en general para todos los niveles era que iban a salir como técnicos. Por eso protestaron, porque como técnicos cuando vayan al trabajo les van a rebajar, porque ya no son ingenieros, sino son técnicos. Y el técnico lo van a preparar para que maneje la máquina extranjera, que los que van a venir a explotar el petróleo o la mina lo van a contratar la empresa extranjera con un sueldo bajo. Sin condiciones laborales para que pueda vivir dignamente. Por eso debemos denunciar esto. Por eso, esto que no se quede en nuestra cabeza, que no se quede en nuestro cerebro, que vaya la información con nuestros familiares, nuestros vecinos, con quienes nos reunimos. Porque esa es la tarea más importante que hoy tenemos todos los ciudadanos para garantizar que no nos sigan gobernando de esa manera la clase política y decidiendo por nosotros. Ya está vendido muchas partes de nuestro territorio. Ya decíamos, los ríos, las minas y el que no permite, el pueblo que no permite, lo masacran, le mandan al ejército, le mandan a la policía. Crearon los carabineros apenas 5 mil. Más gastan en eso que en educación. Mientras le dan a nuestros niños cualquier porquería y anuncian que están alimentando bien a los niños, que están apoyando a los niños. No podemos seguir permitiendo esto. Entonces, pues, el llamado a la lucha permanente. Adelante, adelante, que la lucha es constante. Adelante, adelante, que la lucha es constante.